¡Vamos a acción! Vámonos con las últimas instrucciones, sí, las instrucciones finales por parte del referente Urro para esta pelea. Entre el Betillo y el Flaco, mi Gabriel Acosta. Emiliano, un gusto estar aquí contigo, un debut esperado para Sanfer Boxing, el Betillo que viene una familia de boxeadores icónicos de Sanfer Boxing. Así es, una familia, un linaje de campeón, un linaje de boxeador y un linaje de guerrero. Estamos en la función de Omar el Pollo Aguilar contra Alfredo Blanco, que se viene ya en unos instantes. Pero mientras, este combate está a punto de iniciar aquí en el centro del auditorio Sonkis Tijuana. Primer asalto, primera campanada y vámonos con estos dos que prometen guerra, prometen knockout, mientras que el Betillo promete hacer un debut flagrante de nuestra empresa. Así es, Emiliano. Una pelea que se esperaba de ese tiempo y me da gusto. Entonces, estamos llenos de buenos combates esta noche. Sí, una cartelera como ninguna otra. Sí, porque es una de las carteleras más fuertes en lo que hay en todo el año aquí en Tijuana, California, y por quiero decirlo, en todo el país. Ahora ya, bajado de dos ahí en el centro del cuadrilátero. El Betillo es un peleador que, a ver, es rápido de manos, es corpulento para la división y que sin duda alguna es muy fuerte, Gabriel. Sin duda, yo estoy viendo aquí que el Betillo está siendo un poco más preciso, se ve la velocidad y que el flaco, en cambio, parece que está lanzando tortazos. Sin embargo, mantiene su distancia. Pues hay que decir, los dos peleadores que son totalmente tirapedras, pues también son peligrosos porque en cualquier momento te pueden estallar una mano. Mientras que el Betillo tiene una cualidad, siempre, a ver, si lo hiciéramos homólogo con el fútbol parecería Giovanni Dos Santos porque siempre tiene la boca abierta, ¿no, Gabriel? En efecto. Pero mira, le puede ayudar y no significa que esté cansado el Betillo, ni mucho menos. Mientras que también hay que decirlo que es un peleador sin igual porque viene de un linaje de campeones, como ya decíamos, empezando con el tío que el Betillo que hiciera campeón allá en el 2009. Y después perdiera, a ver, la oportunidad de hacerse campeón porque recordemos que lo fue interino, no absoluto, Gabriel. En efecto, y recordar que su última pelea fue en contra de Gabriel Rosado. Ni más ni menos en el 2019, empiezan los ganchos, empieza, empieza, empieza a trabajar a la zona hepática, empieza a lastimar al flaco que se queda con el costillar abierto para el Betillo Gutiérrez que está encontrando a Sonia Placer. Las zonas de abajo y le dice en la esquina, sí, abajo está tu pelea, hay que picarlo, hay que machacarlo, hay que madrugarlo porque esta pelea tiene que ir por Mister, Mister Lockout, Gabriel. En efecto, no hay duda, lo que sí puedo decirte es que el flaco tiene una manera muy extraña de querer abrazar, deja mucho sus brazos. Primera caída, parece que se va, parece que termina, no estoy por decirlo, no, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó, dice Emiliano. La gente se prende, esto parece resortera, esto parece hace poco de ayuda sexual, esto parece que trae ganas de boxear Gabriel, pero se le acaba el hambre, se le acaba el aliento y es que el Betillo lo están ayudando de poco a poco. Píntalo Betillo, píntalo poco a poco, ¿por qué? Porque hay que entrar primero con la mano derecha y luego con la mano izquierda para no convertirse en blanco sencillo. Ahora, golpes muy abiertos literalmente desde este lado, ¿no, Gabriel? Sí, lo que puedo decirte es que Fernando Bertrand, Guillermo Brito, Nitro Goyri, la gente se emocionó al ver esto, sin embargo el puesto sigue adelante. Algo sin igual la manera en la que se levanta, porque no se reincorpora poco a poco. De una se levanta y lo sigue castellando el Betillo, ahora con este recto derecho que le estallaba en el botón y que por poco, por poco, no se iba el flaco a visitar las hormigas. Ahora, a ver, es una, literalmente campeón del mundo de la hombre. En el frente de mi león, puedo decirte que se me sufre, se vuelve emocionante, quizás la manera en la que el flaco no es la más acertiva, no es la más acertiva, no es la más acertiva, es de las piedras, pero que aguanta. A ver, se lo comió totalmente el golpe, pero se levanta como, a ver, a ver, si le hubieran puesto chile en los calzones, Gabriel. Se levantó como si aquí no hubiera pasado nada, me pegué un flechito de 7 segundos y me levanto bien repuesto. Ahí vemos la repetición, mira esa caída, se ve hasta que vio hacia arriba y dijo, ay, la altita, pero se levantó. Parecía perdido. Pero puedo decirte que tiene una muy buena actitud a pesar de ese golpe, demuestra que tiene mucha este flaco. Sí, nos dice, a ver, yo no vine nada más a cobrar, yo no vine nada más a ponerle una victoria más en el récord del Betillo, ni vine que su debut fuera, a ver, todo amor y todo corazón. Y a ver, dulce, 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 no va a ser para el Betillo porque ya, ya lo tomó y no pudo terminarlo en este primer asalto. Ahora, hay que ver el Betillo que tan pronto lo puede terminar porque sí es un rival que, a ver, siempre está ahí porque cuando gira los volados, el Betillo corre peligro porque es un peleador que tiene la guardia un poco desmayada, no es un peleador que la tiene pegada a los botones, Gabriel. En efecto, tiene un estilo muy, muy raro de pelear. A mí me gusta decirle el Betillo porque es este, no es un peleador común, ¿me entiendes? Es un peleador que, con todo respeto, para los que están presentes aquí. Pero a ver, segunda caída. A ver, espera, ¿por qué? Porque si viene como resorte, al parecer, que flaco, que se queda. No, nueve. Ahí volvió, volvió Emiliano. Volvió, volvió, ahora el Betillo se tiene que terminarlo. Que empiece a tirar, que empiece a tirar con todo el Betillo. Le suelta a la derecha, le suelta a la izquierda, gancho abajo. Se lo cambia arriba, se lo cambia por upper y lo están ayudando de poco a poco. El flaco ya no quiere saber nada. Parece que la Virgen le dice que se acaba esta pelea y se lo quiere iluminar. Que lo loqueen una vez y que no se vayan a cuatro porque el castigo podría ser infernal, Gabriel. En efecto, Emiliano, que me lo iluminen, me lo iluminen porque si no me lo van a iluminar. Ahí está uno, dos, tres, ¡acabó! Knockout. Knockout, knockout, Gabriel. Emiliano, que buena pelea atractiva para los postos. Una pelea interesante, una pelea que me deje con un sabor de vivo. Y mira, trae una sonrisa como si hubiera ganado y nos agarró un beso. Saludos para allá, mira. Parece derrotar. Gracias. Mira, te está diciendo gracias, Emiliano. Esos boxeadores que agradecen la oportunidad de subirse al cuadrilátero. Que a pesar del resultado, aman pelear, Emiliano. Sí, hombre. Y que lo supermos que se graba en el nombre de Mauro El Betillo Gutiérrez. Porque puede ser uno de los talentos más grandes que hay en esta división. Una división que le ha dado mucha gloria al boxeo mexicano. Recordemos, hay lujos. Juan Francisco El Gallo está, que es hoy, el líder supremo de la división. Si nos fuéramos a la retórica, ¿qué otros campeones se habrán? Es una división que estuvo plagada de talento en los años 60, 70 y 80, ¿no? Sin duda, actualmente el actual campeón Bam Bam. También tenemos al principito que perdió en esa pelea. Pero que ha sido un icónico en México para esa división. Sí, hombre. Con todo respeto, El Betillo es un peleador, lo decía ya. Que no tiene el estilo como de mexicano tirapiedras. Tiene un estilo interesante, Gabriel. Interesante. Vámonos ahora ya con el anuncio oficial de Hoy no Pablo Flores. Hoy no es Pablo Flores. Hoy es esta nueva persona que nos acompaña y que va a dar el veredicto de los jueces. Te cedemos de nuevo. Vamos a dar un fuerte aplauso para ambos peleadores. Y luego desde este momento vamos a presentar los resultados de este combate. A primer minuto de 16 segundos del segundo round. A ver, a ver, a ver, a ver. En la cara, ¿no? El perro. ¡Gutierrez! ¡Qué victoria por parte de Mauro Gutiérrez! ¡Qué victoria por parte del Betillo! ¡Qué victoria por parte de Sanfer que firma a un prospectazo en los Supermosca! Y qué victoria para todo el público que vio hoy esta pelea, el inicio de Born, The Rising, de una leyenda, Gabriel. Sin duda, Emiliano. ¡Qué gusto tener la tercera generación en Sanfer! ¡Qué debut! ¡Un gran debut, te puedo decir! Y esperemos más de este joven y de esta joven promesa de Sanfer Box. Y recordar al público que Sanfer solo hay una. Sin duda alguna. ¡Sanfer solo existe uno! Y Sanfer es la promotora líder en toda Latinoamérica. ¿Y te la sabes o no te lo sabes, Gabriel? ¡Claro que me la sé! ¡Somos! ¡Somos Sanfer! ¡Somos Sanfer!